Tocó bien el negro, viene para Correa, Correa la dejó para Cándido, Cándido para Figueredo, Correa se acomoda en el área de Nueve Balfaro, centro para Emiliano, la bajó Loli Mareño, la dejó para Fernández, tiró... ¡Gol! Golazo de Liverpool, golazo del Botija Fernández, Martín la colgó del tornillo, tocó bien el negro, de la izquierda al medio, la posesión se transforma en efectividad ahora, es recontra merecido, 22 minutos teniendo la pelota con un defensor, todo metido atrás, la agarró Fernández de afuera del área, esa cerrada defensa, se abre con un bomboso, sacó una catapulta, un remate divino, espectacular, voló long, voló pero no llegó, la pelota iba buscando el ángulo superior derecho inexorablemente, quería la red, abrió la cuenta Liverpool, es recontra merecido, Liverpool 1, defensor 0, 20 y algo. Totalmente justificada la apertura del marcador aquí en verdad, mucho más el equipo de Liverpool que este defensor que está pichonado, que no tiene nada que ver con el defensor que uno conoce, lo aprovecha Liverpool, se excede el de vez en cuando en el pase, aparece este Martín Fernández el 14, desde que los vi les dije que es un gol distinto, buen porte, buena técnica, cabecita levantada, buena recorte de balón, buen pase, había aparecido un rato atrás con un disparo también por arriba del caño, ahora el desborde el centro atrás, lo pierde otra vez Alejandro González a Alfaro, no lo puede controlar a Alfaro, se le va, Alfaro la toca, viene Martín Fernández, la mete en el ángulo, otro golazo del fin de semana, qué goles que he visto este fin de semana, hasta el de Ignacio González ayer en contra fue un golazo, esto es terrible, un golazo en la cuchilla para que gane quien hacía mejor las cosas, Liverpool. Habitat, hacemos la vida más fácil. La punta pasó para el medio, puesto de enganche, callejón central, la cabecita levantada, la pelota para el Tata, todo corazón va el Tata, mandó, el centro rebotó, vuelve a tomar la pelota el Tata González, insiste, se metió en el área, se cayó, penal, penal, penal para defensor, fueron ocho minutos fatales para Liverpool, otro defensor, arrancó el segundo tiempo, todo corazón el Tata, todo corazón, luchó, guapió y se la llevó, trancando con el alma, el Tata González, es penal que va a tomar Colombini, me parece que el argentino agarró la responsabilidad, tiro penal que va a tomar defensor. Por lo tanto fue defensor, qué quieto apareció Liverpool en este segundo tiempo, cómo nos desbordaron por aquel lado, por eso el cambio de Rosso que está esperando acá afuera, se dio cuenta el técnico que por aquel lado tenía problemas, querían una variante, ahí está, saca a Candio, ese es el tema, Candio Pérez, y saca, no Candio Pérez, es aquel personaje de Sandrín, no, Candio es el 3 y Pérez es el zaguero central por izquierda, ahí está el problema, por eso viene Rosso en Liverpool, y bueno, pero llegó el empate, llegó tarde el cambio, Colombini lo vi tirar un penal, lo tiró peor que yo. Sabes que me parece que lo mató a cuello, que no paró nunca el partido, que la pelota no se fue y no pudo hacer las variantes, eran antes del penal las variantes, no tengo duda que no paró el partido, la pelota no se fue, era tanta la dinámica, la precisión sin quedar la pelota fuera del campo de juego que no pudo meter las variantes. Ahora sí, se van los tres que anunciábamos, Alfaro, Cándido y Fernández, mueve las piezas, cuello, pero parece ser un poquito tarde. En las manos del Entirelli puede estar la esperanza, en la derecha del argentino Colombini, es penal para Defensor, penal contra el Tata González que agarró el equipo al hombro, lo echó como una bolsa en la espalda y lo cargó, va Defensor por el empate, transmite Radio Oriental con canal protegido en el continente americano, estamos siempre con Redoro, le va a pegar el argentino, Colombini, gol, gol, gol de Defensor, el argentino Colombini, en esta no quiso complicaciones, no quiso dudas, la aseguró, le pegó con bronca y junando potente, violento arriba, casi sobre el horizontal, 13 minutos del segundo tiempo, ahora déjeme decirlo, es merecido, otro Defensor arrancó el segundo tiempo, otro Defensor, entró con otra actitud, a pasarlo por arriba a Liverpool, todo por la zurda, todo por la izquierda, hacia el Tata González, echó el equipo al hombro, armó él, ganó el penal, lo define el argentino Colombini, empató Defensor, cuando Orfila lo saca el Tata, en un muy mal cambio, fue quien promovió esta vuelta de partido Defensor, se va González, recontra caliente, empató la viola, está en 1 a 1. Bueno, empata Defensor, salió, bueno, muy achuchado Liverpool, como descontrolado, como no está metido en el partido, increíblemente, dominó el primer tiempo, ganaba con justicia, el Tata González, yo siempre me pregunto, ¿no juega en este equipo? Fue el que creó la situación por derecha, qué calentura da el Tata, ni lo miró al técnico, se va con una rabia terrible, lo saca de la cancha cuando eran unos hombres de la levantada Defensor, bueno, estos son los errores que cometen los hombres que manejan las cosas, el Tata era baluarte en la levantada Defensor, le cometen el penal, bueno, llega el gol de Colombini, lo remató bien, empezará otro partido, Liverpool se habrá olvidado de todo lo bueno que hizo en 30 minutos, que le valió estar en ventaja, incluso llevarse un gol más de ventaja que no concretó, y te lo decía entonces, ¿no? Viste que un gol no es ventaja, Defensor lo empató. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, hay que ver la bronca del Tata, rompió el cartel, tiró al demonio la silla, le dijo algo a Orfila cuando pasó, solamente Orfila lo saca el Tata en este momento, ¿no? Había agarrado el equipo, lo puso al hombro, trancó contra tres, le hicieron el penal, guapió, lo sacó Orfila, mamita, qué destino. Se fue recontra caliente el Tata, que allá está agarrándose la cabeza en el banco de suplente, lo tuvieron que controlar sus compañeros, se lo quería morfar al técnico de Defensor. Levantaron para Escobar, lo estaba manoteando por ese lado, el jugador de Defensor era el jugador Rabino, el árbitro dice que no, y Rabino quedan diciéndose de todo con Escobar, menos que son lindos, se dijeron de todo. La va pegando el fondo el zurdo Lama, la tira en larga, viene para Kevin Méndez, peina, la va a buscar Coelho, no llega, tiene que cerrar Franco Romero, Lentinelli la pide, viene para el arquero, presiona hasta últimas consecuencias Coelho, la revienta Lentinelli, la pelota rompe el cielo, raja el medio odio de Montevideo, la bajo Cardacho, muy bien, la dejo para Kevin Méndez, pica y pica, corre, corre, metro a metro, va a línea final, busca el banderín del córner, se frena ahora, hace un rodeo, lo come Federico Pereira, se queda con la pelota Kevin Méndez, arranca a rumbiar para el área, va Méndez, quien lo frena, quien lo para, sigue Méndez, linda jugada personal, insiste Kevin, llegó a la puerta del área, la dio para Coelho, la tiró para Colombini, cargó Coelho, penal, penal de Figueredo sobre Coelho, otro penal para Defensor, puso el cuerpo Coelho, vino de atrás Figueredo, a mí me deja duda si la falta no era de ataque, debo ser sincero, puso el cuerpo para girar, cuando lo marcó Figueredo, no protesta el Tofi, es penal para Defensor, que puede dar vuelta el partido. A mí no me pareció penal, fueron los dos a la pelota, chocaron, pero bueno, el aviso está al lado, salió en la penal, es increíble cómo se le va este partido a Liverpool, después de lo que hizo en el primer tiempo, Defensor al empuje, ahí apareció Kevin Méndez, ¿lo vieron? ¿Vieron cómo juega? Pues tiene que jugar atrás del 9 en el medio, no en la punta, canterrado, viene el penal. 24 minutos del segundo tiempo, qué viento que sopló fuerte en la segunda parte, desde el Río de la Plata por la punta de las carretas, llegó a Belvedere, cortó el campo de juego y lo inclinó a Rumbalentinelli, y está Coelho, agarró la responsabilidad a Diego, Zurdoel, 5 pasos de carrera, 1, 2, 3, 4, 5, ¡Gol! ¡Gol! De Defensor Diego Coelho, la tiró de cachetada, suavecita, suavecita, sobre el paro derecho, Lentinelli se fue lentamente a la zurda, la pelota vio que no había nada tan solo en la red, lo da vuelta Defensor, qué viento fuerte, trae la punta de las carretas, sopló en un balarco de Lentinelli, puso en baja vista el segundo tiempo Defensor, con mucho amor propio, con el corazón bien caliente, así entró Defensor a jugar el segundo tiempo, lo agarró titudiante a Liverpool, entre variantes no se pudo acomodar nunca el equipo de Román Cuecho, Defensor da vuelta las acciones, gana por 2 a 1, código penal en Belvedere, primero fue Colombini para empatarlo, ahora lo hace Diego Coelho, gana Defensor 2 a 1. A ver cómo reacciona Líber, porque tuvo primera hora, media hora inicial notable, fue mucho más que Defensor, lo dominó total y absolutamente, le estaba ganando con aquel golazo de Martín Fernández, después del segundo tiempo ha sido otra cosa, un par de penales que sanciona Leodán González a favor de Defensor, este no me pareció penal, pero bueno, el árbitro estaba al lado, caen los dos en el área, y va el penal bien ejecutado por Coelho, Defensor a penal lo da vuelta, con la levantada de hombres como el Tata González que lo mira en el banco, como Lamas que empuja, como lo que está haciendo Kevin Méndez de gran rendimiento, bueno vamos a ver qué hace Liverpool, cómo reacciona este equipo de Liverpool, que quiere seguir arriba en el torneo, pero que tan frágilmente se ha mostrado, y le han dado vuelta al resultado. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, bueno, y ahora se... Gracias. 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 Gracias.